La Vicerrectoría Académica y la Oficina de Desarrollo Académico gestionan el reconocimiento y apoyo a la formación postgradual de maestrías y doctorados a los gestores del conocimiento y el aprendizaje de la Universidad de Cundinamarca. Te invitamos a conocer de esta experiencia. Mi nombre es Diego Andrés Abril Herrera, gestor del conocimiento y el aprendizaje adscrito al programa de zootecnia de la sede Fusagasugá y he sido beneficiario del programa de apoyo a la formación postgradual ofrecido por la Oficina de Desarrollo Académico en el primer periodo del año 2019 para cursar mi maestría en Ciencias Pecuarias en la Universidad del Tolima. Como parte de los productos obtenidos de mi formación postgradual tenemos un trabajo de grado con mención meritoria y un artículo de investigación publicado en la revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional. Mi nombre es Karen Montoya Andrade, soy gestora del conocimiento y el aprendizaje del programa de zootecnia sede Fusagasugá. Hoy vengo a compartirles la experiencia de la participación en la convocatoria 2023-1 del apoyo económico postgradual. Este apoyo se dio para la maestría de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia, la UPTC. Dentro de la maestría se obtuvo como resultado un artículo científico publicado en la revista de la Universidad UPTC, Ciencia y Agricultura, el cual se denomina Análisis de la Correlación Fenotípica y Calidad Seminal en Toros Vosíndicos. Dentro de las múltiples oportunidades que ofrece la Universidad de Cundinamarca para que sus gestores del conocimiento mejoren sus capacidades y cualidades, está el apoyo de formación postgradual. Esta formación es bastante importante en el proceso de crecimiento de la universidad, ayuda a que nuestros gestores estén mejor preparados y eso se ve reflejado en la calidad que tienen nuestros creadores de oportunidades en su formación académica. La universidad apoya de esta manera la formación postgradual en maestrías y doctorados para todos sus gestores del conocimiento.